Te dejó caminando a la intemperie. Hay mucho lío en el consenso. Se habría caído el proyecto, volvería a comisión, de acuerdo a mi opinión. Donde todos los martes venimos participando. Nunca bajó a comisión el Consejo Negri, nunca bajó a comisión. Y ahora, ahora el señor baja a... Sí, Rebeca, discúlpame, estamos acá con la gente de los taxistas que se han puesto realmente muy mal. Sigue habiendo algunos incidentes en el interior. Ellos están en contra de la vuelta a comisión del proyecto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay mucha bronca. Escúchame, hace un año y medio que venimos trabajando. Todos los martes venimos a la comisión de transporte a tratarla, todos los martes. Ayer aparece el señor Juan Negri, que nunca se hizo presente a proponer un debate por un buen sistema de taxis remises. Nunca apareció. Ayer apareció diciendo que él apoya a Uber. Hace un año y medio y recién ahora aparece. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay creados atrás? ¿Qué le pusieron al señor Negri, que salió ahora a pedir Uber? ¿Por qué ustedes están tan ofuscados? Estamos ofuscados porque hace un año y medio nosotros necesitamos... ¿En qué les cambia a ustedes? ¿En qué les cambia? Que venimos trabajando hace un año y medio, tratando de mejorar el servicio para los usuarios, mejorar la rentabilidad nuestra. Y ahora, al último momento, cuando ya la... Teóricamente, el día martes, todos los concejales levantaron y acompañaron esta ordenanza. Dijeron que le iban a votar a favor. Hoy, el mismo bloco se partió. ¿Qué hay entre medio? Que nos digan. Dejen de jugar con los trabajadores. Es nuestro trabajo lo que está en juego. Es nuestro trabajo. Acá la discusión no es Uber sí, Uber no. Es legalidad sí o legalidad no. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Usted es propietario o es de una gente? Yo soy chofer, yo soy chofer. Desgraciadamente los veo, todos los choferes, los propietarios... No tiene, digamos, no tiene chapa. Es que acá no está en debate la chapa, acá está en debate nuestra fuente de trabajo. Eso es lo que venimos a defender. Después, si no tenemos que sentar a ver la implementación de la ordenanza, nos sentaremos. Si cinco años más, si hay chapa, si no hay chapa. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos pelear, peleamos por nuestra fuente de trabajo. Pero no la van a perder igualmente. No, si la vamos a perder. Porque teme la entrada de Uber, digamos, ese es el punto en concreto. Le vuelvo a repetir, hace un año y medio que venimos trabajando con la ordenanza. Y el señor Juan Negri ayer salió en cadena de tres diciendo, es una ordenanza que retrasa. Hace un año y medio ya es el mismo bloque. Entonces, algo raro hay, ¿me entendés? O sea, nosotros no decimos Uber sí, Uber no. Nosotros estamos abiertos al debate. Pero el señor Negri nunca nos propuso un debate. Nunca del bloque oficialismo nos propuso un debate. Sí, el señor Fonseca vino y nos dijo, a ver muchachos, ¿qué es lo que quieren? Y nosotros les pusimos todo lo que quisimos, ¿me entendés? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguimos en vivo porque aquí está hablando. ¿Más gente de permisionarias? No, no, por supuesto que esto no va a quedar así. Nosotros no lo vamos con el hecho de que ya votaron, ya decidieron. Lo vamos a decidir nosotros. Nosotros vamos a decir lo que van a hacer con el taxi en Córdoba. No lo que ellos hacen. ¿Por qué los remiseros no rechazan? ¿Cómo? ¿Por qué los remiseros no rechazan? Porque deben tener otro tipo de interés. No tienen los intereses nuestros. No vamos a permitir que el sistema de transporte colapse. Se va a hacer un sistema de transporte de acuerdo a lo que la dirigencia y la ciudadanía le corresponda. No lo que interese foráneo. Bueno, Rebeca, queríamos hablar con los concejales del oficialismo, pero están en plena sesión. No podemos interrumpirlo en este momento. Vamos a intentar después hablar con el concejal Neyri, aparentemente es el que está en el centro de la tormenta. A ver, están sesionando. No podemos interrumpirlo en este momento. Pero les prometemos para una próxima salida tratar de tener... Tratar de tener la palabra de él. Ustedes saben, reitero la información porque entramos medios desordenados. Al no tener los números, porque tanto el concejal Juan Neyri como la concejal Laura Sesma y el concejal del PRO, Abelardo Lozano, dijeron que no iban a aprobar el proyecto, si el presidente del bloque, Lucas Balian, pidió la vuelta a comisión del proyecto para que tenga más debate, para poder consensuar y que el bloque de aquí, el oficialismo, pueda estar cohesionado, tener el número y aprobarlo. Adelante ustedes. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Esto sucede ahora en vivo y en directo desde el Consejo Deliberante de nuestra ciudad.